que lo que bajo ajo le estoy la bienvenida a mi canal de youtube en el día de hoy voy a hacer un chicharrón de cerdo voy a utilizar panceta yo la conseguí en un supermercado en el que crea casi siempre venden o si no te va a la carnesería y lo pide así también utilizar sal orégano y pimienta voy a utilizar dos naranjas agrias las cantidades del sazón es según su preferencia y utilizando esta cantidad porque nada más estoy preparando esta poca cantidad yo voy a coger mi panceta y la voy a sazonar se la voy a poner en un bol para poderla sazonar bien ahí en este bol yo le voy a añadir la sal la pimienta y el orégano y también le voy a añadir la naranja agria yo lo voy a empezar a sazonar lo voy a mezclar y lo voy a dejar reposar por un alrededor de media hora a una hora usted lo deje el tiempo que usted crea pero mientras más tiempo te lo deja más sabor va a coger después que ya yo lo dejé así por ese tiempo yo voy a poner un caldero a hervir agua o sea ya cuando yo vaya a poner el cerdo el agua tiene que estar caliente o sea hirviendo yo cojo mi cerdo y lo pongo en el agua hirviendo y lo voy a dejar ahí por un alrededor de 10 minutos o sea no que termine o sea no a los 10 minutos yo lo voy a sacar sino que a los 10 minutos yo voy a tapar mi caldero y lo voy a voltear para que se vaya cocinando de lado y lado o sea se cocine se cocine uniforme entonces después que yo volteé ya todo el cerdo yo tengo que irlo meneando para que se cocine uniforme como le dije este proceso lleva como alrededor de una hora yo me voy a dar cuenta cuando yo con el tenedor yo pinche el cerdo y entre sin ningún problema entonces yo aquí lo voy a tapar duro ese tiempo que le dije más o menos usted ve que el agua redujo mucho ya aquí está listo yo lo voy a sacar lo voy a retirar para después que yo lo saque de sancuchar yo lo ponga a freír en el mismo caldero yo simplemente voy a botar el agua ya voy a dejar el caldero seco y lo voy a poner a freír así queda yo cuando lo ponga a freír no lo voy a echar aceite porque él va a botar su propia grasa incluso empieza a chirriar y puede que te queme pero vamos al paso yo empiezo a poner mi chicharrón de vez que yo lo pongo de una vez empieza común a chirriar y el aceite va a empezar a brotar de una vez eso es ya por aquí empezó a sacar el aceite yo lo voy a tapar porque empieza a chirriar mucho y puede quemarse entonces mientras tanto como yo lo voy a acompañar con una yuca yo voy a pelar mi yuca señores no se descuiden del chicharrón porque que me pasó a mí como ustedes pueden ver al principio del vídeo ustedes vieron que estaba como bien dorado bien oscuro yo me puse a pelar la yuca como yo estaba grabando a mí yo me dejo un poquito el chicharrón no se me quemó sino que como bien doradito por el sabor estaba perfecto o sea a mí me encantó con eso no hay problema hay que tenga cuidado de que no lo deje quemar porque yo creía que había que dejarlo más tiempo y no es tanto tiempo como friéndolo como más o menos de 10 a 15 minutos te volteándolo por los lados y así después que yo pelo mi yuca la voy a poner a hervir y como ustedes pueden ver tengo mi caldero tapado lo de tapo aquí lo voy a voltear mire como quedó un colorcito bien dorado pero el chicharrón un poquito más claro pero quedó bien bueno tenga cuidado ese toda la grasa que ha botado ya después quedado dorado por todas las partes yo lo voy a sacar y lo voy a dejar enfriar y escurrir hasta que esté la yuca voy a cortar un pedacito para que ustedes vean que quedó súper jugoso a mí me encantó realmente es es la primera vez que lo hago y me quedó bien a mi entender estaba bien bueno en este pedazo aquí que tal se ve súper jugoso y bueno delicioso un sabor increíble yo te lo voy a acompañar la yuca y el chicharrón con un emburtido de cebolla que yo hice la receta en mi cuenta de tiktok si no la has visto la puede ir a ver realmente ese emburtido de cebolla yo lo dejé en la nevera como una semana y lo hice específicamente para comerme este chicharrón aquí estoy sirviendo yo mi yuca con mi chicharrón un limoncito y la cebolla señores yo soy loco con la cebolla por eso le puse bastante entonces es como ese emburtido de cebolla te economiza tiempo porque tú lo haces y lo deje en la nevera y ya cuando tú vayas a comer o sea acompañarlo con lo que tú quieras ya tú lo tienes ahí a cuarta así que espero que te haya gustado sígueme en instagram y suscríbete a mi canal de youtube y suscríbete a mi canal de youtube